El ruine por haitianos viene por dominicanos. Comerciantes haitianos solicitan a las autoridades municipales de Dajabón que el mercado fronterizo se desarrolle en ambos lados de la frontera. Señalan los mercaderes de que ellos disponen de una plaza en donde los dominicanos pueden ir a vender y a comprar. La gente dice que el mercado haitiano va a abrir, pero yo vine porque toda la gente haitiana quiere el mercado abrir y porque el dominicano quiere el mercado de ahí ya no abrir. Sin embargo, las personas que se dedican al mercado en Dajabón rechazan las pretensiones de sus homólogos haitianos. Cuando el país se estabilice y ponga sus autoridades elegidas por el pueblo, nosotros no descargamos eso, pero por ahora yo no tengo posibilidad porque yo lo voy a coger para ti con mi mercancía cuando no hay seguridad, ni para ellos mismos hay seguridad. Los haitianos pretenden de que los días en los cuales se desarrolle el mercado de Dajabón el lunes sea en Juana Méndez y el viernes de este lado de la frontera. Los haitianos pueden exhibir su mercancía en su mercado haitiano. Al dominicano que le interese mercancía haitiana, va y la compra en el mercado haitiano. Solo que los haitianos tienen que viabilizar que el dominicano pueda entrar a su mercado. Mientras tanto, las autoridades municipales se mantienen en reunión a los fines de buscarle una solución a esta solicitud de los comerciantes haitianos. En Dajabón, provincia fronteriza, Domingo Popoter, RNN.